Vamos a continuar y lo vamos a hacer con economía y vamos a recuperar algunos de los titulares que hoy mismo nos daba en esta entrevista en la sexta noche, Pedro Sánchez. Esto nos decía. La propuesta de los presupuestos va a ser progresista. Creo que la situación es tan inédita que ¿por qué no tener acuerdos inéditos? Sí, hemos tenido algún pequeño problema. Vamos a ir con Juan Ramón Rayo y Gonzalo Bernardo. Buenas noches a los dos. Buenas noches. ¿Sois optimistas con respecto a los presupuestos? Pedro Sánchez lo era, le he preguntado. ¿Y si no hay presupuestos? Él daba por sentado que se lograría llegar a un acuerdo con los presupuestos. Juan Ramón, opinas tú como el presidente. Bueno, para ser optimista o pesimista deberíamos saber cuál será el contenido de esos presupuestos porque de momento únicamente estamos valorando si el gobierno va a conseguir salvar la cara aprobando unos presupuestos. Pero eso es una batallita interna del gobierno que al resto de los españoles, ya digo, si no sabemos cuál es el contenido de esos presupuestos, nos afecta bastante poco. Lo que necesitamos son unos presupuestos que por un lado contribuían a la recuperación económica y por otro que sienten las bases o al menos esbocen el plan que tiene este gobierno para defender la solvencia de España a largo plazo. Y de esos dos temas cruciales, de cómo los presupuestos pueden contribuir a la recuperación económica o de cómo vamos a encajar estos presupuestos en un itinerario de reducción de deuda a largo plazo, no se está hablando. Se está hablando de si voy a obtener el apoyo de este partido o de aquel otro, de qué peajes voy a pagar a este partido o a aquel otro. Pero de lo sustancial, no de lo adjetivo, de lo sustancial no se está hablando y por tanto seguimos anteponiendo las necesidades políticas de los tíos gobernantes o de los partidos de la oposición. Me da igual porque aquí todos están en el mismo juego perverso a las necesidades reales de los españoles que son muy distintas de los intereses muy reducidos, muy restringidos de nuestros políticos. Bernardo, ¿eres optimista? ¿Conseguirá sacar adelante unos presupuestos Pedro Sánchez? Yo creo que sí, porque tiene dos vías para poderlos sacar. Una vía es el apoyo de los nacionalistas independentistas, que no es ni mucho menos la que más me emociona ni creo que sea la mejor. Y otra vía es Ciudadanos más bastantes partidos pequeños. Por lo tanto, no será fácil sacarlos, pero sí será importante. No obstante, yo quiero poner el énfasis en que estamos en una situación absolutamente excepcional. Los científicos dicen que una pandemia como esta, como mucho, se repite cada 100 años. Y situaciones excepcionales necesitamos de políticos diferentes a los habituales. Y a mí me entristece mucho que el Partido Popular se autoescluya. Porque yo creo que estos presupuestos no son de partido, no son de gobierno, sino que deberían ser de país. Y deberían marcar un antes y un después en la recuperación económica. Y la recuperación económica no debería ser del PSOE, ni de Podemos, ni de los nacionalistas independentistas, sino también del Partido Popular, de Ciudadanos y de cualquier otra formación. Y sobre todo, dibujar un escenario en el que las empresas puedan sobrevivir el mayor número posible, haya acuerdo con modernizar la economía española, y sobre todo y principalmente, impedir que como en otras recesiones ha existido, un gran número de trabajadores se vaya al paro. Hemos hablado con el presidente de ERTE, hemos hablado también de ingreso mínimo vital y de impuestos. Si está entre sus planes, subir los impuestos, teniendo en cuenta la mala situación económica en la que nos encontramos. Esto es lo que nos respondía. Lo que vamos a hacer es alinear, efectivamente, nuestra política económica a la coyuntura económica. El compromiso del gobierno de España es, lógicamente, ensanchar nuestra base fiscal, no ahora, sino en el futuro, cuando ya hayamos pasado esta enorme crisis, y tendremos que hablar de la reforma fiscal. Me voy a ir con Juan Ramón Royal, que le quiero preguntar si serán suficientes los 140.000 millones de euros de Europa para solventar la mala crisis económica en la que estamos. Si los brotes verdes, forma de afiliación, serán suficientes, y en fin, ¿cuál cree que es el futuro próximo económico que nos espera? Bueno, va a ser complicado poder canalizar tanto dinero en inversiones que sean rentables, que sean viables, que generen valor en tan poco lapso de tiempo. Mucho me temo que esta borrachera de dinero público que vamos a recibir de Europa se va a dilapidar en gran medida, como se han dilapidado muchos fondos en el pasado. Pero, en todo caso, creo que el enfoque no debería ser que la recuperación va a venir porque Europa nos inyecte 140.000 millones de euros. La recuperación, sostenida y sostenible, si viene, vendrá de ser capaces de controlar la pandemia, de ser capaces de evitar que la pandemia se reproduzca masivamente e interrumpa toda la actividad económica. Si seguimos con la incompetencia gubernamental continuada de todos los niveles administrativos a la hora de frenar la pandemia, el hecho de que la economía esté paralizada y nos inyecten 140.000 millones de euros pues va a ser una magnífica fiesta de gasto público durante un par de años, durante dos o tres años, pero desde luego las bases productivas de la economía española van a estar derruidas. Por tanto, pongamos o hagamos hincapié en lo fundamental. Lo fundamental es controlar la pandemia, dirigir el gasto en aquellas partidas como rastreadores, como test, como atención primaria que contribuyen a controlar la pandemia y dejémonos de intentar reconstruir la economía desde arriba, dirigiéndola desde los distintos ministerios del gobierno de España, condicionando en qué vamos a invertir o dejar de invertir con esta borrachera de dinero público, 140.000 millones de euros que vamos a recibir. Vamos a hacer una cosa antes de que contestes, Gonzalo Bernardo, y es recuperar con nuestra compañera Verónica Sanz, cómo está ahora mismo el tema de las previsiones económicas. Va a ser dentro de unos instantes, pero yo te voy a preguntar en primer lugar si será necesario subir impuestos para obtener más recursos. No lo pide Europa y, por lo tanto, no será necesario en este momento esa subida de impuestos. Además de no ser necesaria, es absolutamente contraproducente. Cuando nosotros estamos en una crisis importantísima, en el que el sector privado, un número muy elevado de empresas está hibernada y otras han desaparecido, lo ideal es incrementar el gasto lo máximo posible e intentar no subir impuestos. A mí me llama mucho la atención que ahora, Juan Manuel Rayo, sea un prestigioso epidemiólogo. Él sabe cómo coger y cómo solucionar la crisis epidemiológica y hacer que los rebotes no vuelvan a aparecer. Entonces, yo le felicito por esta tan gran capacidad y por este gran mérito que tiene, leyendo unos cuantos artículos de Internet, saber cómo se controla la pandemia. Es evidente que Fernando Simón no lo sabe y otros epidemiólogos no lo saben. Y hay que recomendarle a Pedro Sánchez que quite a todos los médicos que le asesoran y ponga Juan Manuel Rayo que tiene la última mágica para que la COVID-19 desaparezca de nuestros pueblos y ciudades. Es evidente también que no somos el único país que la tiene, sino que la tienen muchos países. Y también es evidente que los 140.000 millones de euros, de los cuales el 57% tienen que ir a transición digital y a economía verde, van a significar un antes y un después en nuestra economía. No obstante, para una persona que cualquier gasto público es malo porque los impuestos deberían ser cero, ya entiendo que son sus grandes suspicacias. Juan Ramón, ante esta andanada, lógicamente te voy a dejar unos instantes para responder, pero va a hacer que sea después de publicidad y enseguida hablaremos también de los malos pronósticos de la economía. Nos traerá los datos Verónica Sánchez después de unos minutos de publicidad aquí en Sexta Noche. Hasta ahora mismo. Y nos continuamos hablando de economía. Lo estamos haciendo con Gonzalo Bernardos, con Juan Ramón Rayo. Enseguida le voy a permitir a Juan Ramón Rayo que responda alguna de las andanadas que hiperterrito aguantaba de Gonzalo Bernardos. Que me voy a ir ahora con Juan Ramón Rayo, a quien le voy a preguntar precisamente esto. ¿Es optimista con respecto a una futura recuperación económica en España? No, no lo soy. Parte por lo que he explicado antes. Tras lo cual, como decías, he escuchado hiperterrito mientras Gonzalo Bernardos montaba una serie de muñecos de paja. Espero que él también escuche educadamente la réplica que voy a articular y no me interrumpa. Veamos, que Gonzalo ha montado una serie de muñecos de paja es bastante evidente porque, por un lado, dice que sostengo que todo gasto público es malo después de haber defendido que hay que centrar el gasto en aquello que es realmente útil, como por ejemplo el gasto en test, el gasto en rastreadores. No sé si Gonzalo ya lleva escrito o escrita su intervención desde casa y luego no reacciona cuando alguien dice algo distinto de lo que esperaba porque, desde luego, no la tiene muy bien adaptada. Segundo, es verdad que yo, Juan Ramón Rayo, que no Juan Manuel Rayo, después de tanto tiempo compartiendo plató, ya sería de esperar que mi contertulio se aprendiera mi nombre, pero en cualquier caso, yo, Juan Ramón Rayo, no soy epidemiólogo, es cierto. Pero creo que para hacer un análisis económico de las consecuencias de la pandemia, para saber que la economía, cualquier economía fundamentalmente se para por la propagación del virus, no hace falta ser epidemiólogo, hace falta ser economista, ni siquiera buen economista, sino economista con dos ojos capaz de leer algunos de los análisis económicos que se han escrito, por ejemplo, del Banco de España, cuando constata que la economía española va a caer más de lo esperado este año como consecuencia de los rebrotes de la pandemia. Por cierto, Gonzalo tampoco es ingeniero de software, tampoco es experto en ciencias ambientales y sí nos estaba diciendo que hay que centrar el gasto en presupuestos en digitalización o en la transición ecológica, que es otro debate, pero desde luego si yo no puedo decir que hay que centrar el gasto en prevenir los contagios en test y rastreadores porque no soy epidemiólogo, Gonzalo no debería poder decir que hay que centrarlo en digitalización. Gonzalo, yo te he escuchado tranquilamente. Perdóname un momento, por favor, es que si no nos organizamos va a ser difícil seguir el hilo. Vamos a dejarle acabar a Juan Ramón, Gonzalo, y voy contigo. Vamos a pedirle a Juan Ramón que vaya acabando y tendrás réplica. Gonzalo, adelante, Juan Ramón. Gonzalo, no te pongas nervioso que yo te he escuchado tranquilamente. Lo único, que esto es un debate... ¿Me puedo hablar, Gonzalo? Vamos a dejarle a Juan Ramón continuar, por favor. Luego continuamos el debate escuchándote. Es que con cada uno en su casa, y yo aquí, puede haber un lío tremendo. Adelante, Juan Ramón. Entonces, yo puedo decir tanto que hay que invertir en frenar los contagios de la pandemia, como Gonzalo puede decir que hay que invertir en digitalización o transición ecológica sin ser el experto en software o experto en ciencias ambientales. Dice Gonzalo que la pandemia está en todos los países. Es verdad, pero no está en todos los países por igual. España ha sido, con diferencia, el peor país de todos. Y creo que hay que aprender de experiencias internacionales que sí han conseguido controlar la pandemia. Y no son pocas. Tenemos el caso de Taiwán, tenemos el caso de Hong Kong, tenemos el caso de Corea del Sur, tenemos el caso de Australia, o si queremos más cerca de casa, tenemos el caso de Alemania, tenemos el caso de Grecia o tenemos el caso de Portugal. Algo estamos haciendo muy mal, en concreto, la baja inversión en test y en rastreadores, como para que la pandemia haya rebrotado. Y si la pandemia rebrota, ya puedes meter miles de millones de euros que la economía no va a remontar. Y esto te lo digo no como epidemiólogo, te lo digo como economista. Y tú, como economista, tampoco como epidemiólogo, supongo que estarás de acuerdo en que mientras la pandemia no escampe, la economía no se recuperará sostenida. Adelante, Gonzalo. Juan Ramón aquí tiene una figura. Dice unas cosas. En Twitter y en sus artículos dice otras. Yo le pediría coherencia. Él actúa como un epidemiólogo, cosa que yo no he hecho en ningún momento. Y dice lo que considera que hay que hacer, porque resulta que se ve unos cuantos artículos de lo que han hecho en otros países y ya tiene la pócima mágica. Porque él es de aquellas personas economistas que hacen la economía Frankenstein. Ahora cojo una cosa Singapur, otra cosa de Taiwán, otra cosa de Suecia y hago un Frankenstein que así es como sale. Por otra parte, Juan Ramón, mira, una de las cosas que tiene España, que por cierto se acaba de enterar Ayuso, que no lo sabía Díaz Ayuso esto, que como en España la gente tiene una gran precariedad económica, porque cobra salarios de miseria, esos que te gustan a ti, porque te encanta la reforma laboral del PP, cosa que has dicho muchas veces, pues entonces la gente vive muy junta. Al vivir muy junta, la capacidad de transmisión del virus es mucho mayor, porque te recuerdo que el país donde hay más personas agrupadas con mayor densidad de población es España. Y uno de los sitios con mayor densidad de población de toda Europa es Madrid. Y esto te explica una gran parte con características económicas, no médicas, porque a mí, de alguna manera, me causa rubor que tú quieras aquí aparecer como médico. Y luego, Juan Ramón, una persona que despotrica de cualquier impuesto, no te he visto nunca jamás que digas un impuesto necesario, no puede recomendar que se hagan ningún tipo de gasto. Porque si no cobras impuestos, ¿cómo vas a gastar? Venga, Juan Ramón, cuéntanos cuántos impuestos son buenos, cuántos impuestos estarías tú dispuesto a subir para pagar más gastos médicos e impulsar la economía. Porque ahora, la última teoría que nos sacas es que aquel restaurador que tiene una empresa y tiene pérdidas, aquel comerciante que le pasa lo mismo, aquel señor que tiene un hotel, según Juan Ramón, son empresas zombies, porque pierden dinero y habrían de desaparecer. Y el dinero nos lo tendríamos que dedicar a prever problemas de futuro. Y por lo tanto, no aumentar nada en la deuda pública. Y si alguno, uno, dos, cinco millones de personas se mueren de hambre, según Juan Ramón, y otros de sus teorías, pues mala suerte. Juan Ramón, una frase te voy a dejar porque es que me quedo sin tiempo y hay otra cuestión más que queremos tratar todavía en el programa. Así que te voy a pedir que seas telegráfico. Dos cosas muy breves. Gonzalo, desde luego no es epidemiólogo, tampoco geógrafo, porque decir que España tiene más densidad de población que por ejemplo Singapur o por ejemplo Hong Kong es no tener la más remota idea. Pero aparte, aparte, aparte de esto. Por favor, vamos a escucharla, Juan Ramón. Calma. Pero efectivamente nosotros no tenemos una dictadura. Tenemos una democracia y que tú cojas y compares a España con dictaduras no es lo mejor del mundo. Pero ya se dispone el tener dictaduras. Vamos a escuchar, Juan Ramón, una última frase, Juan Ramón, por favor. El Estado de Nueva York ha conseguido controlar la pandemia también debe de ser una dictadura. Seguir, repite, seguir, seguir. Por favor, Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Adelante, Juan Ramón, una frase última. El virus se comporta distinto en Nueva York o en Europa. Bien, vamos a ver, Gonzalo, seguir repitiendo la falacia de que yo quiero que la gente se muera de hambre solo muestra tu absoluta pobreza argumental. Porque eso es rematadamente falso. Eso es completamente falso. Y es, y es, y es el único... Cuántas medidas favorables a los trabajadores has dicho o escrito. Vamos a hablar, por favor, a Juan Ramón. Tiene que acabar Juan Ramón. Gonzalo, Gonzalo, por favor. Gonzalo, creo que cualquier persona que no sea un tramposo o un mentiroso radomado sabe que yo no quiero que la gente se muera de hambre ni creo que tú tampoco quieres que la gente se muera de hambre. Por tanto, por tanto, Gonzalo, cuéntanos alguna. No te vayas con las ramas. Cuéntanos. Vamos a tener, vamos a tener, eh, Juan Ramón, Gonzalo, voy a tener que dejarlo aquí y os voy a invitar la semana que viene a que estéis en plato. Yo creo que va a ser la mejor forma de que podamos debatir y escucharnos todos. Si no, así es un poco, es un poco locura. La semana que viene nos vemos aquí. Gracias a Gonzalo, gracias a Juan Ramón.